Venga, eso es ¿Y si voy a matar pulpos se me esperarán aquí o se pirarán? Joder, es que hay tres pulpos ¿Se piran? A menos que las mates a leñazos al pulpo con el trigo Igual sí Pero bueno, tampoco pasa nada Uy, es que son tres pulpos ¿Qué es más interesante? ¿Ovejas? Pulpos ¿Ovejas? Pulpos Vete a por los pulpos, anda Pero es que ya le he cogido cariño a las ovejas Ahora está al canso yo y cojo a las ovejas ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que me siguen! ¡Que no os ahoguéis! ¡Ay! 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 ¡Fuera, que no! ¡Ovejinas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué disgusto tengo, que las he perdido! ¡Cagarruta! ¡Ay! ¡Cagarruta! ¡Ay, qué alegría verte! Y copito Venga, vamos Vamos a dejarnos de pulpos ¡Cagarruta! ¡Oye! ¡Ven pa'cá! No me miren los pulpos Venga, vamos pa' allá ¡Pa' casa! ¡Tira pa' casa! ¡Cagarruta! Este vídeo va mejorando por segundos Su cagarruta ¡Madre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ay! Está uno reventado ¡Cagarruta! ¡No, ahora es la otra! ¡Copito! ¡Copito! ¡Ven pa'cá! ¡Venga! ¡Venga, cagarruta! ¡Vamos! ¡Vamos! Jolín, es que no sé por dónde llevarlas Es que he estado lleno de escaleras Y está haciéndose de noche ¡Ay, que las voy a perder! Ahora voy para allá ¡Ayúdame, porfa! Que quiero salvar su vida Que las tengo ya, cariño ¡Cagarruta, venga! ¡Copito! ¡Venga! ¡Cagarruta, que te estoy mirando! Si me las matan los zombies O las arañas ¡Ay, qué disgusto! ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, no se puede poner ahí Un redil o un algo Que en las tiendas tapadas Están en ello Están en ello Tú traelas a esta casa Jodo, pero es que no encuentro la casa ¿Ves la luz al fondo? Sí ¡Cagarruta! Madre, que la parió ¡Venga! ¡Copito! ¡Cagarruta, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, ser buenos! ¡Venga! Vamos a casa ¡Joder, la luz que veo es el templo! ¡Ay, hay un cripple y un zombie! ¡Ay, cagarruta! ¡Ay, que las voy a perder! ¡Corre, ayúdame! ¡Que es que vuelvo para el templo! ¡Es que no! Vale, no vayas hacia el templo A ver... ¡Jodo! Pero es que siempre... ¿Qué le pasa a esto? Gire donde gire Voy para dar al templo ¿Por qué estás mirando? Dando vueltas en redondo A ver, un segundo Creo que te voy a ir a esto... ¡Ay, que me vienen los... ¡Ay, que pila de tíos esqueleteros! De esos y... ¡Bichos malos! ¡Ay, por favor! Pero si es que... A ver, ¿por qué no puedo ir? ¡Ay, que me acerco a ellos! ¡Pero por qué no me deja el chisme este ir para allá! ¡Ay, que me van a matar las ovejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que si no les enseño esto no vienen y las... ¡Ay, ay, ay! ¡Cajarruta! ¡No, no vayas! ¡Copito! 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 ¡Copito, cabrona! Se va para ellos ¡Venga, vamos! ¡Retrofé! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, solo veo cagarruta! ¿Dónde está Copito? ¿Dónde está Copito? ¡Ay, que tengo ganas de llorar! ¡Copito! Vale, tengo aquí a la oveja marrón. ¿Dónde estás tú? Sí, al lado. ¿Al lado? ¿No me ves? No. Veo una oveja marrón, no sé si es... ¿Y tú a mí me ves? No. ¡Veo zombis! Vale, he defendido a cagarruta de los zombies. Vamos, cagarruta. No sé dónde estará tu hermana, pero la encontraremos. Buena chica. Tengo una oveja marrón aquí. ¡Oh, pues si es que estoy al lado de ella! ¿Será la misma oveja? Probablemente no. A ver, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡La madre que le parió! ¡Cripple! Vale, por la explosión creo que sé de dónde andas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo ve! ¡Araña! ¡Ay, la oveja! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que tu puñetera estampa! ¡Corre, araña de los... ¡Muyons! ¡Mierda! ¿Me puedes teletransportar? ¿De verdad quieres que teletransporte al lado de una araña en los dos? ¡Quiero recuperar a cagarruta! ¡Jo, he perdido a cagarruta! ¡No, que la tengo yo a la vista! ¡Y Copito! ¿Y Copito? ¿Qué pasó con Copito? ¡Joder, me comen! ¡Tú recupera a cagarruta! ¡Si te comen o no, me da igual! ¡Pero a cagarruta hay que recuperarla! ¡Socorro! ¿Dónde está cagarruta? ¡No te rías! ¡No es motivo de gracia! ¿Dónde estás cagarruta? ¡Voy a por ti! ¡Mi cagarrutilla! ¡Ay, mierda! Sígueme, que sé dónde están. ¡Sí, pero ahora... No tengo nada para seguirla. Para darla de comer y que me siga. Yo sí, solo tengo que llegar a donde he muerto. ¡Ay! Pues corre, corre. ¡Espera, explota! ¡Eso es! ¡Ay, dónde estoy! ¡Coña, que no! ¡Tira, tira! ¡Ay, qué angustia tengo! Por favor, me estoy muriendo. ¡Que no puedo subir las escaleras! Ya ni veo por dónde ando, ni ando por dónde veo. ¡Ay, cagarruta! A ver, voy para allá, pero es que... ¡Oh! ¡Zombie, zombie! ¡Pero no se me muere! Y por ahí debo tener un esqueleto arquero. ¡Ah! Es que no tengo nada con qué darle. ¡Madre, que te parió! Si te estoy dando guantad, si no te mueres. Como me tenga esa cagarruta que te la hayas comido, le hayas hecho algo... Te vas a enterar, capullo. ¡Tira! ¡Tira! ¡Ay, ay, sí, ay! ¡Ay, ay! Guarda para cuando no hay. Si pego un cagarrutazo... Mira, le maté. ¡Ay, carne de zombi! ¿Esto alimentará cagarruta? Básicamente es herbívora, ¿no? Sí. ¡Arquero! ¡Prepá! Padrino de bodas. Otra vez me han matado. Yo no voy a parar hasta que encuentre a cagarruta. Y a... A la pobre copito. No sé si ya será difunta copito. Bueno, había cogido carne de zombi y ahora ya tampoco tengo a nada. Estos caminos... Inescrutables. Voy para allá. Me da igual que me maten. Sí, tú sigue tirando flechas. Estáis retenido con los cactus. ¿Será capullo? Vale, encontré lo marrón. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al lado de un par de arqueros. Ahora mismo. Voy, voy. No tengo con qué defenderme. Pero... Pues no vengas. Me da igual, pero si tengo que dar mi vida por cagarruta la daré. Sí que es una puta oveja. Señor mío. ¡Aaah! ¡Puta oveja! De puta oveja nada. Es una cagarruta. No sé si será. ¿Dónde estás? Corazón. ¿Perca del templo? Pero putos lagazos. ¿Dónde está? Vale. Arañas. Un arquero. Estoy... Estoy... Estoy muerta. Joder con... La araña de los huevos. Huevos. Y yo por aquí tengo otra... ¡No! ¡Ay! ¡Un zambí! Es que con... Con el puto lag... Me están poniendo a caldo. Joder. Si le pegas con el puño, ¿no le matas? ¿O qué pasa? Sí, pero le haces poco daño. Mejor con una espalda. Pues si es que no tengo nada. Voy a intentar llegar yo a todas mis cosas. Que tengo ahí espadas y la leche. Cago en... Vale. Ya te he visto. Te viene un zambí por la espalda. ¡Ay! ¡Su primo! ¡Ay! ¡Que se prendió! ¡Pensé que él sí moló! Claro. Se está haciendo de día. Cago en Dios. Hasta aquí ya está mi prima, la del pueblo. ¡Que quito pa allá, coño! Si es que yo no tengo nada y si... Le doy al caztús. ¿Cogeré caztús o algo? Bueno, sí, pierdo vidas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra vez! ¡Que no! ¡Que yo ya había aprendido de esto! Una araña. Voy a por ella. Está cerca de ti. De día las arañas son inofensivas. Se tranquilizan. Bueno, me da igual. ¡Ay, copito! ¡No, no es copito! ¡Es cagarruta! ¡Tira por ahí! ¡Bicho malo! ¿Dónde está cagarruta? ¡Cagarruta! 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 ¡Ay, mi niña! ¡Ay, ovejita! ¡Ovejita buena! ¡Ay, cagarruta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué disgusto tenía yo, madre! Ven, 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 que te doy unos arrumacos. ¡Estás un poco bizca! ¡Te desconectaste! Sí, son un poco bizcas las pobres. Madre de Dios. ¡Ay! ¡Ay, cagarruta! ¡Ay, qué disgusto! ¡Ay, Sid perdido otra vez, cagarruta! Madre mía, madre mía. ¿Dónde estás? ¡Caga! ¡Cagarruta! ¡Ay, cagarruta! ¡No te vayas! Saca el trigo, anda. Que no tengo trigo. ¿Qué coño tengo trigo? ¿Dónde estás? No te veo, que me acerco yo. A ver, pues es que no sé decirte. Vale, ya te he visto correr. No te muevas. Es que si no se me escapa, la pierdo. ¡Cagarruta! Hemos perdido las malas costumbres, ¿eh? ¡Corre! Eso. Vamos a llevarla para casa. ¿Te encargas tú de llevarla a casa y yo busco a Copito? Vale, espera un momento. Bueno, sí, claro. ¿Cómo la voy a buscar si no tengo trigo? Vamos, cagarruta, venga. Si coges tu otro objeto para que no te siga a ti, mejor. Vale. ¡Bonita! Venga, vete con él. Ten cuidado que es un poco rebelde y a veces se pega la media vuelta y se pira. Historias de una oveja vizca. Es vizcondesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Copito! Mira, si no la encuentro. A ver, pero si lo voy siguiendo. A ver, me voy a dar la vuelta. ¡Mira una flecha! ¡Ja, ja, ja! Oye, Dan. ¿Eh? Sé sincero conmigo. ¿Qué? Hay posibilidades de que encuentre a Copito. ¡Ey! Aquí hay otra cagarruta. Pues... Que yo sepa, solo hay un enemigo en el juego que ataque a las ovejas. Así que, a menos que un esqueleto intentando darte a ti le haya dado a ella, en cualquier caso la habrías visto morir y ya lo habrías dicho, pues deberíamos poder encontrarla. ¿Y ahora esta que me llevo yo pa' casa? ¿Qué es? ¿Es cagarruta? ¿Es su hermana? Ahora la teñimos de amarillo pa' que los distingue. Habrá que hacerle una prueba de ADN. ¡Joder! Pues yo toda emocionada que me había encontrado con cagarruta y ahora ya no reconozco a cagarruta. ¿Qué es esto? Es que estoy teniendo una disonancia cognitiva. ¡Cagarrutua! ¿Ahora es vasca o cómo va la cosa? ¡Cagarrutua! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye! Pues tiene que ser esta porque es rebelde, ¿eh? ¡Cagarruta! ¡Oye! ¡Que no te pires! ¿Me da el culo? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Tira pa' casa! ¡Encima que te voy a salvar! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Sube! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Saltito! ¡Vamos! ¡O así! ¡Muy bien detrás! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Te daré mi corazón! ¡Vamos! Yo estoy yendo hacia la selva ¡Cagarruta! ¡Ay la madre que la parió! ¿Pero dónde anda ahora? ¡Ven pa' acá! ¡Oye! ¡Mira! ¡Ven pa' acá! Si es que cada dos pasos me tengo que dar la vuelta para que me mires Porque vas corriendo muy rápido ¿Verdad? Es que claro Prisa es tarde no tengo pues ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bonita! ¡Venga! ¡Chiquitina! Que sabes que a mí me gustan los animalicos y los trato todos muy bien ¡Venga! ¡No me hagas ponerme borde! ¡Menos a las arañas! ¡Porque no sé que La palabra araña ya son mayores vienen a por mí ¡Vamos! 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 ¡Cagarruta! Ya sé que son muchos escalones ¡Venga! Cuando llegues te voy a dar un montón de hierba para que comas ¡Venga! ¡Venga! ¡Bonita! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Túsa! ¡Tira! ¡Vamos! Ten cuidado con los gatos ¿Te doy las paticas cariño? ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cagarruta! ¡Oye! ¡Shh! ¡Shh! ¡Venga! ¡Hala! ¡Vamos! ¡No me digas que tienes a Copito! ¿Quieres a Copito? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sígueme! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Sígueme! ¡Venga! ¡Venga! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena chica! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Vida sana hay que tener ¡Porque queremos crecer! ¡Venga! ¡Muy bien! Cagarruta Vamos Oh, la escalera Escalera Escalón Escalera y escalón mezclado Vamos ¿Pero que estoy llegando al templo otra vez? ¿O qué es? No sé dónde estoy ya Estoy desorientada Como un perro lobo desorientado Ay, bonita Ay, madre mía Vale, creo que te he visto A ver ¿Lo que es la jungla es?